Why is this one thing that's more is, I wanna know Yes man, un saludo, bendito amor, a la reggae crew Toda la fuerza, la potencia, el rasta, así que le bendiga Estoy en calidad, cargo mi conciencia, y en ella experiencia Paciencia son ellas las que me dan, y que hablar de tu vida es hablar verdad Porfa que alguien me siga, yo te hablo de mal Solo vibra positiva, que viene desde arriba, si, que Dios que bendice Aquí ustedes pueden ver, va el paraíso prendido Bendición y respeto para toda la gente de la reggae crew que le haya, eh Respect